transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros 4t un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy 18 de noviembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque estos nuevos políticos panistas y de esta oposición en nuestro país vean lo que hace esta diputada ana villagrán panista del congreso de la ciudad de méxico orgullosa por haber marchado con nada más y nada menos que vicente fox quesada expresidente de nuestro país vean presumiendo sus fotografías y las imágenes con alcaldesa de cuauhtémoc sandra cuevas para que vean que están dentro del mismo costal todos estos peronistas esta es la viva imagen de lo que es la oposición en nuestro país y de cómo piensan de cómo actúan la están tundiendo con todo en redes sociales vean es esta diputada del congreso de la ciudad de méxico que le encanta protagonismo si de estos nuevos jóvenes que apuestan para entrar en la política pero pues con los panistas con estos peronistas que solitos se pintan de cuerpo completo como lo que son como unos clasistas y racistas hipócritas y doble moral vean de qué manera la acaban de exhibir por decir lo siguiente marchar con fox el hombre más demócrata del país fue lo máximo qué onda con esta disputada panista vamos vamos a escuchar democrática el marchar al lado de vicente fox es algo que nunca voy a olvidar en mi vida estuve más de cuatro horas marchando por todo reforma con el primer presidente de acción nacional en esta nación para mí fue un regalo de esta marcha y bueno gracias a cada persona que estuvo ayer marchando y bueno pues vamos porque la si salen a marchar ellos con su con lo que vayan a salir a favor de la reforma electoral nosotros vamos a respetar nosotros vamos a respetar y nosotros vamos a entender lo que está pasando muchísimas gracias ana villagrán un minuto y medio ya por favor concluyo le da orgullo a ana villagrán marchar con el traidor de la democracia que es vicente fox y un delincuente electoral confeso me parece que hay que precisar son democrática el marchar al lado de vicente delincuente electoral confeso si eso le da la alegría a estos panistas la verdad es que está están cada vez más perdidos escúchalo nuevamente no no es ninguna broma así se refirió a el expresidente vicente fox es un orgullo haber marchado con él con un demócrata auténtico vamos a escucharlo nuevamente democrática el marchar al lado de vicente fox es algo que nunca voy a olvidar en mi vida estuve más de cuatro horas marchando por todo reforma con el primer presidente de acción nacional en esta nación para mí fue un regalo de esta marcha y bueno gracias a cada persona que estuvo ayer marchando y bueno pues vamos porque la si salen a marchar ellos con su con lo que vayan a salir a favor de la reforma electoral nosotros vamos a respetar nosotros vamos a respetar y nos un regalo haber marchado con al lado de vicente fox y de todos estos panistas la verdad es que estos diputados y diputadas de la oposición de el pan de acción nacional cada vez están peor un regalo si así como lo acaban de escuchar mis estimados amigas y amigos perdoneros un regalo haber marchado con vicente fox quesada y de qué manera el diputado de morena pues la puso en su lugar si de esto se alegra si de esto tanto les causa felicidad pues por eso están como están democrática el marchar al lado de vicente fox es algo que nunca voy a olvidar en mi vida estuve más de cuatro horas marchando por todo reforma con el primer presidente de acción nacional en esta nación para mí fue un regalo de esta marcha y bueno gracias a cada persona que estuvo ayer marchando y bueno pues vamos porque la si salen a marchar ellos con su con lo que vayan a salir a favor de la reforma electoral nosotros vamos a respetar nosotros vamos a respetar y nosotros vamos a entender lo que está pasando muchísimas gracias anna villagrán un minuto y ya por favor concluyo le da orgullo a anna villagrán marchar con el traidor de la democracia que es vicente fox y un delincuente electoral confeso me parece que hay que precisar son democrática el marchar al lado de vicente fox pues bueno así esta oposición en nuestro país por esta situación la están tundiendo con todas redes sociales en pan el pan es un peligro para méxico ahí las caritas vean nada más de que no puede ser posible pero bueno mis estimados amigas y amigos proneros le están dando le están tundiendo con todo en redes sociales y el gran demócrata fox es grande solo pero de tamaño el cabeza hueca de vicente fox vean nada más pero bueno esto es lo que buscaban en sí estos peronistas que con claudio x gonzález a la cabeza porque él fue el que inició esta convocatoria del pasado domingo 13 de noviembre ahí en el ángel de la independencia el monumento a la revolución donde dicen que fueron miles y miles millones digamos que si fueron millones de estas almas de estos ciudadanos en defensa del ine en defensa de la democracia que lo que reunió el ine no lo separe el hombre de palacio ahí está claudio x gonzález en esta imagen en este cartón ahí está el print y el pan al parecer se van a reconciliar increíble y vean lo que menciona también esta diputada ana villagrán diputada del pan en el congreso de la ciudad de méxico vean le hace referencia a este vídeo donde se burlan de ella de que marchar con fox el hombre más demócrata del país fue lo máximo y vean lo que comenta vean qué chula intervención gracias por el espacio a canal 14 vicente fox el primer presidente panista de esta nación marchando como ciudadano de ap a sus 80 años obvio es para presumirse en acción nacional pues bueno muy orgullosa está esta diputada del congreso de la ciudad de méxico diputada panista ana villagrán increíble pero bueno 80 80 años de vicente fox quesada pero bueno mis estimados amigas y amigos perdoneros le están dando con todo en redes sociales pues bueno si esto es lo que defienden si esto es lo que les da felicidad y se sienten se sienten identificados pues por eso está la oposición como está esto fue lo que mencionó el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy en la conferencia matutina el día de hoy marcha la convocatoria para el 27 de noviembre domingo festejar alabarse de la cuarta transformación con el pueblo todo sin el pueblo nada vamos a escuchar y el domingo todos todas y todos a la marcha para para festejar el avance de la cuarta transformación porque debemos sentirnos muy contentos es mucho lo que hemos llevado a cabo desde abajo y Y con la gente, en este movimiento, el protagonista principal es el pueblo. Y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, con el pueblo todo. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigas peroneros, pues vean nada más, hay niveles, no somos iguales, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada y así nos vuelve a invitar a esta marcha del próximo domingo 27 de noviembre. Pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigas peroneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información, dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión. Nos vemos, hasta la próxima, que sigan pasando un excelente, excelente día. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Gracias por ver el video.